¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdónenme, discúlpenme, pero tengo que disculparme por algo. Es que mire, pues, siempre sexy, nunca hay un sexy. Combinado con la... Ah, sí, con la playera. Ahí está, Azul y Azul. Discúlpenme, pero perdónenme. ¡Eso! Es que venimos a trabajar tan a gusto y queremos entregar la ayuda, entonces se me dio. Así es, amigos. Este día vamos a entregar la canasta. ¿Las dos cajas? Son cajas, no canastas. Son cajas, son cajas. Pero mis ojos ven canastas. ¿Dónde ven canastas? Ahí. Pero aquí no, esto es cama. No, eso es canasta. Es que en los ojos de él enfocan solo canastas. Cabal. Exacto. Con permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Ya no tenía lista la silla, miren. Ajá. Y la llamarita. Aquí está. Ya me llamo. Buenas. Ahí dice, te llamo Yesenia. ¿Cuándo es? Yesenia. 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 Ah, sí. Yesenia. Plomo, plomo, plomito. ¿Cómo se llama? ¿Y a quién dice plomo aquí? Plomo, plomo, plomito. El que nomás como aquí le dicen al final que se murió la semana pasada, el primero 10, entonces le pusieron plomito. Eso como ahí trabaja con él, como es sobrino pues, ahí pusieron plomito. Buenas tardes. Doña María, ¿y usted se llama Valentina? Sí, doña María. Doña María es ella? Sí. ¿Cómo se encuentra, doña María? Ah, aquí estoy con la gracia de Dios. Fíjese que traemos esos víveres para usted. Ah, gracias. Sí, mira, aquí están. Mira esto, ¿por qué en vez? De parte de Yanet Núñez, que vio la necesidad que usted estaba pasando y se removió. Yanet Núñez. Yanet Núñez. Mandó dinero para que se le comprara 400 de víveres. Ah, gracias. Y pues acá viene. Aquí vienen víveres y aquí viene jabón. Y aquí viene jabón. Sí. Y sincuro, todo para limpieza. Gracias, padre. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Quién es mamá suya o cómo? No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es ella? Mi señora. ¿Y ella es su hija? Sí, es mi hija, la última. Ah, la última. ¿Tiene más güey? No, el otro ya están grandes. Ah, ya están grandes, ya se fueron con patojos. Sí, es la única. Ok. Eso es lo que nos acompañan nosotros. Ajá. ¿Y aquí qué bien le hicieron el cuadrito así, mamá? Sí, viene usted. Ajá. ¿La vueltecita? Es de un manuelo que nos dejó un pedazo con mis tíos. ¿Para qué lo mentes? Mi tío es que antes cuando se murió mi mamá. Ajá. Nos quitó. De nosotros llegaban hasta el centro. ¿Completo? Y ahora cuando se murió mi mamá nos quitó toda la herencia. ¿Todo? Vamos a dejarlo sin nada. Nos dejaron para donde vivir. Sí, es el centro de nosotros. Acá lo voy a dejar de alcalde para acá, llegando allá. Sí, 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 sí. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice aquí a Pati. ¿Cómo es? Pati. 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 Yanet Núñez. No. Ya. Ya me estás confundiendo a mí también. Yanet Núñez. Yanet Núñez. Bueno, escuchemos aquí a Doña María. ¿Qué nos tiene que hacer Doña María? Porque mire, ella fue la que dijo que viniera a nosotros por acá. Y pues aquí está. Muchas gracias por la señora que nos mandó esa. Dios que la ayude para su trabajo. Muchas gracias por ella que nos ayudó. A ver, ¿qué nos dice el esposo Valentín? Pues la verdad que como dice su papá legalmente, yo un día que legalmente, yo como le dije a su papá, miren mi papita, le dije a su papá que vamos a ver si no vamos a tener su ligelada. De la verdad que es pobremento, ¿verdad? Pebe. Pero, ¿esta es cocina o qué es? Si, es mi cocina pero entra agua a mí. Entonces, la verdad yo, como le dijo uno, perdí la vergüenza, hablé con su papá. ¿Con mi papá? Si, fue así, le dije yo que es mi ligatén bien. Gracias a ver, ya me echó un poquito la mano. ¿Podemos ver su cocina? ¿Qué es lo que usted necesita para arreglar su cocina? Sí, porque es lo que yo quiero, porque me echen la mano, porque de sudor no podemos hacer nada, porque realmente cuesta. Ok, aquí don Valentín, observo bien, se ve toda la claridad, se ve todo para afuera, bambú, un polletón, una cáscara de huevo, y pues así es como vivir. ¿Y aquí le duermen? Sí, aquí le duermen. ¿Pero este sí está bien? No está muy bien, ni lo sé para qué lo va a meter. Como le dijo a tu papá, don Rodolfo, vamos a verlo así para todos, vamos a ver qué tal me decían. La verdad es que como uno, pobremente. Cuando llueve aquí le entra agua, ¿no? Sí, entra agua, pues porque no está bien en mi lado. Vamos a ver aquí. Ok, veamos por acá. Está bastante deteriorado la lámina de este lado, ¿verdad? Sí. Aquí le falta una lámina para que no le entre el agua. Sí. ¿Usted lo que no quiere es que le entre el agua? Se llena ya para acá. Ajá. ¿Y en esa madera le entra el agua? Sí, ajá. Y por ahí lo pongo yo en mi manta y a veces cuando llueve le pongo otra cosa ahí para que no entre la brisa, pues. Ajá. Voy a tomar medidas para ver cuánta lámina necesita para cerrarle todo con lámina. Con madera, mire cómo queda la madera. Sí. Bueno. Ok. Y esta es la cocina de él también, ustedes pueden observar aquí. Ya casi se cae, ¿no? Sí. Ya. Ya casi. Por un lado se mira, va. Ajá. Para acá, para ese lado. Oye, oye, ya no miro bien. No, está para acá, está como para acá. Para acá, va. Sí. Ajá. ¿Ese es qué madera es este? Esos son aquellos, como le dicen aquellos vaynes, ¿cómo se llama aquellos? Yo los compré con Samuel Babita aquel tiempo, cuando me dieron un poco de dinero de liquidación. Ajá. Pero son aquellos vaynes, ¿cómo se llama? Aquel que tuviera flor roja, así en el árbol. Ajá. Él lo sacó Samuel, entonces me lo vendió a mí por bocena. Cabal. ¿Ese es de adobe, verdad? Ese es de adobe, creo mentir. Ya tiene tiempo. Era grande, como tanto, tanto, tanto. Mejor lo bajamos otra vez. Va que echar tu curso, me lo hizo todo eso aquí antes. No, que él me dijo que si le echamos adobe, se despega. Mejor cemento. Hágame el favor, policía. Me lo echó, porque ya tienes tiempo. Cabal tiene razón. Ok. Me dijo la señora que le trajera canela y atol. Aquí le traje atol y la leche para que ustedes puedan tomar atol. Sí. Mira. Aquí está libre para que tomen cada mañana. Mira. ¿Cómo se llama, Pati? Yanet Muñez. Ah, Yanet Muñez. Muchas gracias a Yanet Muñez por mandar estos víveres, porque como se dan cuenta, pues, son personas bastante necesitadas y con el día a día, pues, cuesta más sobrevivir, ¿verdad? Entonces, tal vez no es la gran cosa, pues, pero por lo menos ya se alivian un poquito, ¿verdad? Sí. Porque tal vez no tienen para la cena ahorita, entonces ya tienen para la cena, almuerzo, en lo que uno va juntando unos centavitos más, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a esa suscriptora que de buen corazón. Un abrazo ahí. Muchas gracias. Muchos saluditos a Dios. Gracias. Lo agradezco mucho, fíjese usted, legalmente, que va que don Jodolfo me lo trafica aquí. Gracias a Dios, ya me echó la mano ya, ya. Y eso, lo agradezco mucho. ¿En qué sentido le echó la mano? Porque me echó la mano, ¿por qué le voy a mentir?, ya me echó la mano un quintal de maíz. Ah, ok. Me echó un poco de vida. Ok. Y, ajá, y otra cosa que como mandaron a decir que lo fuera a ayudar, me fue a chapear. Una vez que, no sé si de ustedes, yo fui a limpiar allá un potrero, un corral. Ok. Entonces, me dijo que se dé fiesta, que yo soy trabajador. Bien, que era hasta Dios, que sí. Me dieron uno mi almuerzo, y uno mi agüita, y lo agradezco mucho. Ok, bueno, entonces ya escucharon aquí al señor la necesidad que tiene. Sí. Vamos a escuchar al público a ver qué nos dice. Sí. Si nos daba una buena respuesta, pues nosotros con gusto venimos con algo mejor, ¿verdad? No. Con más víveres, lo que sea. Entonces, una vez me dijo, si va a venir mi hijo, me dijo, aceptarlo, me dijo. Pero, entonces ya me dijo que ya otro, entonces ya no me dijo, pero si va a venir mi patrón, entonces me dijo que él tiene un carro gris, me dijo, él tiene un carro blanco, me dijo. Entonces, este, me empezó, más que todo me dio la. Sí, sí. Ajá, claro. Como, como yo tengo que ver con. Cabal, sí, sí, tienes razón. Entonces, pues la verdad, gracias a Dios. Cabal. Sí. Bueno. Aquí estamos entonces, con doña María, su hija, su cocina, Chino y el resto. Chino y el resto. Chino y el resto. Chino y el resto. Lo que pasa es que si digo Alejandra, Daylin, Luci, Miguel. Muy largo. Muy largo. Muy largo. Ya lo dijo. Yo estoy cambiando nombre. Alejandra, estoy diciendo Daylin y Alejandra iba a decir. Alejandra, Daylin, Luci, Miguel. Bueno, para los que ven este video, si nos apoya, se lo agradecemos. Entonces, no importa lo que sea, ya sea víveres, ya sea maíz, como usted dijo. O una comida, ¿va? Sí. No importa. Aquí todo pasa, ¿sí o no? Sí. Y será de mucho. Y será de mucho. Muy cierto. Ok, doña María, entonces, nos vemos entonces. Gracias. Que disfrute de lo que... Gracias a Dios. Dios que le ayude a ella por su trabajo. Dios que le bendiga. Ahí estamos. Nos vemos entonces para todos. Adiós. Gracias a Janet Núñez que sí en verdad le ha aportado su ayuda a esta familia que sí en verdad lo necesita. Y así donde quiera que se me encuentre, que han sido muchas decisiones y que yo fico se lo voy a multiplicar a la triple. Así es. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta loco, hasta loco, hasta loco, hasta loco, hasta loco. ¿A qué hay don Valentín? ¿Nos vemos entonces? Saludos, ¿eh? Saludos, ¿eh? Saludos, ¿eh? Vaya. ¿Y vos cómo te llamás? Juana. Juana, María. Yo quiero que me ayuden. ¿Qué necesitas? Que me ayuden. ¿Que te ayuden? Sí. ¿Cuántas años tenés, mamita? ¿Qué tenés? Esa es la bala. A la noche le agarro una enfermedad, ahorita tiene. De noche no me duermí bien. ¿Por qué? Es verdad que se va. Sí, a la noche le agarro. A puro alcohol, lo despierto yo. ¿Se desmaya? Sí, se va de una noche. Se desmaya. ¿En ese sentido de qué hay que hacer entonces? Saber. Yo no tengo dinero para saber. Digo, yo quiero un doctor. ¿Para que lo vea? Ajá. Pues vea que... Ella está bien pálida. Mira la cara. Tus ojitos están muy hundidos. A ella le falta mucha vitamina a esa muchachita. Yo. Ah. Mira los ojos, ¿cómo se le ve? No sé qué tiene. Ah, así lo hace, así lo hace. Ahorita ya le dio como... ¿Qué hora te dio, mam? No, la 10 creo que le dio. ¿De qué le dio? De que te fue otra vez. Se desmayó. ¿Se desmayó? Porque tiene la espada, se ha de ver caído también. ¿Sabes qué día tiene el ratólogito? Nena, pero no le duele nada. Nada. Después no está débil, por eso es que se desmaya. Alguna, tal vez por la presión, alguna cosa así. No sé si, a ver qué tiene. No, no hace esto. Nada. ¿O solo caes así? De la nada caes. De la nada. De la nada. Pero yo no hace a los ojos, como estuviera, ya estuviera. ¿Cómo, cómo así? Se traba a los ojos, dice. Ajá, se tiesto. Entonces, esa es epilepsia. Como convulsiones. Ajá. No, convulsiona, ¿no? Ajá. ¿Convulsiona? No, si así ve. Ah, sí, bien, sí se le engarrota. Igual que así, sí es que convulsiona, ajá. Bueno, entonces, a ver qué podemos hacer entonces y nos vemos hasta la próxima, ¿sí? Muchas gracias, nos pedimos. Ah, pues, gracias. Adiós. Adiós.